de los huracanes, a ver, quitemos, ahí está, fuera de eso. No, pues excelente, Pepe. Oigan, bueno, la Universidad de Colorado ha publicado otro pronóstico para los huracanes, es el segundo que damos, y primero tengo que decir algo muy importante, los pronósticos largos pueden variar mucho, entonces, pues esto es en base a estadística, en base a estudios, en base a cómo han comenzado otros años, y dicen, bueno, el pronóstico para este año es así, así, así. Bueno, déjenme les platico los detalles, y conforme vayan dándose otros pronósticos, vamos a irles actualizando esta información. La Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos, ha puesto cinco escenarios posibles para la temporada de huracanes 2021, pero básicamente los tres primeros son los más importantes. Ellos aseguran que hemos vivido, pues, los últimos años récord tras récord, tras récord, tras récord, y que en este año probablemente vamos a tener como una cierta calma, digo, no que no vaya a haber huracanes, pero sí hay la mayor, digamos que para ellos el mayor porcentaje de posibilidades es de que este año va a estar tranquilo en cuanto a huracanes, sí los va a haber, obviamente, pero dicen que no se va a desarrollar ni fenómeno del niño ni de la niña durante la temporada de huracanes, y eso hará, digamos, que no esté tan caliente el agua de los océanos y que no genere tantos problemas. Ese es el primer de los pronósticos que tiene este primero. Aseguran que hacia el Pacífico es donde les llama la atención, porque, bueno, pues, en otros escenarios similares el Pacífico se ha comportado algo potente, entonces ellos creen que a nivel mundial posiblemente haya una bajada, o sea, digamos, a los últimos años, sí, pero que en el Pacífico, sobre todo hacia Asia, tal vez van a estar muy activos. Entonces esa es como la otra perspectiva que hay. Ahora, este escenario tiene un 35% de probabilidades de ocurrir, que es bastante alto para hacer algo de un tiempo tan distante, pues se me hace bastante bueno. Bueno, lo que también han dicho es que la niña favorece las condiciones atmosféricas en Atlántico Norte para el desarrollo de tormentas tropicales, y el niño no favorece este tipo de fenómenos, pero se cree que ni vamos a tener uno ni vamos a tener el otro. También hay una posibilidad del 25% que este año aumente y sean más huracanes incluso que los demás años. Entonces, por un lado, digamos que hay más posibilidades de que no sea tan duro, pero ellos como quiera, si tienen un porcentaje de posibilidades, un 25% de que volvamos a repetir una temporada muy activa. Cuando vamos a saber esto, ellos creen que cuando inicie más o menos la temporada, vamos primero a confirmar si verdaderamente no hay fenómeno del niño y la niña, y que a partir de ahí, entonces ya corroboramos o confirmamos esto que ellos están diciendo. Entonces vamos a esperar un poco más, pero al menos ya queda un poco más claro de cómo podría ser esta perspectiva. Por lo menos ellos no creen o ven menos posible que vaya a ser muy dura. Vamos a ver, esto no significa que de repente no te sorprende un gran huracán. Puede que nada más te llegue uno, pero uno muy grande o uno muy potente, pues tú sabes cómo quieres estar preparados, sobre todo en la gente que vive en las costas. Y recordar pues que distintos estudios han ido demostrando cómo los huracanes cada vez avanzan más en tierra. Entonces, pues ya no es nada más una alerta para las costas, sino es también para los que viven pues varios cientos de kilómetros en zonas potencialmente de huracanes. Vamos pues a otro asunto. Es falta el pronóstico de la NOA. También falta el del Servicio Meteorológico Nacional que pues más adelante estoy seguro que ya lo estarán publicando y aquí estaremos analizándolo junto con ustedes. Vamos pues a otra información.